Para Capricornio la carta, el carro, el darle hoy dirección a los asuntos. No dejes hoy que la vida te lo muestre. Hay momentos que debemos buscar, fluir y dejar que las cosas pasen en su momento. Pero hoy es una energía completamente contraria. Si eres del signo de Capricornio, necesitas dirigir y darle un camino porque estás muy disperso, desordenado. Y eso hace que salga y choque un poquitico con la energía de tu signo. Y es que la lentitud, el que cada quien esté en el aire, te puede estar causando en este día como mucho malestar. Si eres del signo de Capricornio, es importantísimo para ti buscar, decir, decidir, poner los puntos sobre las 10, pero sobre todo ordenar documentos, casa y oficina para que te pueda salir todo como lo tienes planificado y no dejarlo en el aire. El color para ti son los tonos blancos o negros. ¿Por qué? Porque incluso en esa mezcla puedes llevar al medio, que son los tonos grises. Y si estás buscando algún tipo de aroma, me gustan mucho los cítricos para que le des movilidad a esta carta del carro, que lo que busca es direccionar tu día y además darle como un poquito de velocidad a las cosas que estaban estancadas.